El pueblo de Sausal tiene una data de fundación del 2 de enero de 1782. Su destruido templo también fue construido durante ese tiempo. El terremoto del pasado 27 de febrero, al igual que muchas casas del pueblo, lo destruyó completamente, dejándolo prácticamente en el suelo. Este lunes el alcalde de la comuna, el director regional de arquitectura y el jefe de la división de análisis y presupuesto del gobierno regional estuvieron en el lugar para iniciar el plan de reconstrucción del añoso edificio y recuperar parte del patrimonio histórico de la comuna, más aún considerando que la iglesia de la parroquia San Luis Gonzaga es monumento histórico. Este proyecto estaba contratado del año pasado y la empresa consultora que estaba a cargo del proyecto ya había logrado hacer el levantamiento previo al 27 de febrero. Como las condiciones que se nos entregan después del 27 de febrero cambian el escenario, tuvimos que hacerle una modificación de contrato a los consultores a objeto de que hagan un nuevo levantamiento de la iglesia y la casa parroquial porque la restauración que vamos a hacer ahora es distinta porque tenemos que tal vez empezar un proceso de reconstrucción y diseñar ese proceso de reconstrucción, ver cuáles son los elementos que podemos rescatar de la iglesia y la casa parroquial a objeto de poder reconstruirla. En la región se formó una mesa regional de puesta en valor del patrimonio que la preside el intendente regional y está compuesta también por la dirección de arquitectura que es con el director de arquitectura con quien andamos hoy en la visita y monumentos nacionales. Bueno y nosotros como gobierno regional estamos obviamente con el intendente ahí y él nos ha encargado que nos hagamos cargo nosotros como división de análisis de llevar adelante estos proyectos. Juan Andrés, pero esos 25 millones son por iglesia? Depende, depende del proyecto, sí. No son los montos iguales porque esto se licitó y ahí también es parte de la oferta de la empresa los montos no son siempre iguales, pero en general son por ahí para cada monumento no son solamente iglesia. El alcalde de Cauquenes se mostró contento con lo propuesto por los personeros del gobierno regional y señaló que se realizarán las acciones pertinentes para la construcción de una capilla provisoria para la comunidad católica de Sausal, mientras duran los trabajos de reconstrucción de su templo. Estamos con algunas señoras acá que son amigas mías que son las que manejan un poco la situación de la iglesia, también estamos viendo las posibilidades desde mañana empezar a construirle al padre Pepe una capillita aquí provisoria como la de San Alfonso de Cauquenes para que él pueda hacer sus misas y poder realizar esas cosas. Ya lo tenemos más o menos los materiales conseguidos, esperamos a Dios que en la semana partamos haciéndose la construcción. Él nos va a traer ahora un templo, nos va a hacer en un sitio que tiene la iglesia acá, nos va a hacer un templo mientras tanto que se construya la iglesia acá. Estamos muy contentos porque no tenemos dónde, estamos ocupando la sede comunitaria y no es como tener algo propio, llegar y entrar, además tenemos los santos en el consultorio, entonces estamos harto preocupados porque teníamos un templo tan lindo como era este pueblo de Sausal, que es un pueblo tan antiguo y de la noche a la mañana quedamos sin nada. De este modo se recupera parte del patrimonio cultural e histórico destruido por el terremoto en febrero pasado, una tarea que a lo menos durará dos años, pero que al final de cuentas logrará preservar aquellos edificios emblemáticos y que tienen un valor significativo para la comunidad y para las futuras generaciones.